Soy de Pumas, de Regenaya, de Crecuya Yo de Pumas, de Fiji Y yo de Panco me equals Y yo de Panco me das Que no me las queremos ¿Los llenos y los maquinaran? Yo de Quiero, de Malco me それco Y yo de南man Y cuando llega el fin de semana ¡Soy de Pumas, desde que estaba en la cuna! ¡Soy de Pumas, desde que estaba en la cuna! ¡Y colores a la de carros que van! ¡Y en la mano de tu entrada fabulosa! ¡Soy de Pumas, desde que estaba en la cuna! ¡Y colores a la de carros que van! ¡Soy de Pumas, desde que estaba en la cuna! ¡Soy de Pumas, desde que estaba en la cuna! ¡Y colores a la de carros que van! ¡A lo que vendiste semana! Tus ojos de su hijo, de la memoria de la cancha Porque siempre voy a ser cuchillo Soy de Puma, de Tecresta, de la Cuna Tus colores cada día los quiero más De la mano de la entrada fabulosa Y este año la verdad fabulosa Contra mi historia en Puma, de Tecresta, de la Cuna De la mano de la entrada fabulosa Que siempre voy más de la entrada fabulosa Y todo lo que quiero es morir Y cuando llega el fin de semana Yo soy de Puma, de Tecresta, de la Cuna Porque siempre voy a ser cuchillo Soy de Puma, de Tecresta, de la Cuna Tus colores cada día los quiero más De la mano de la entrada fabulosa Y este año la verdad fabulosa Contra mi historia en Puma, de Tecresta, de la Cuna Yo soy de Puma, de Tecresta, de la Cuna ¡Puma, de Tecresta, de la Cuna ¡Puma, de Tecresta, de la Cuna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué vale, qué vale! Mira, 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 ya no vienen los libros Porque es un millón, porque es un millón Porque es un millón, porque es un millón Pero vamos a ver Ya no vienen los libros Porque es un millón, porque es un millón Porque es un millón, porque es un millón Pero vamos a ver Ya no vienen los libros Lareda Minas 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 In Minas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!